¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, queridos amigos de Inspiración Radio. Me da mucho gusto saludarlos en esta colaboración con Red Couch.mx y como siempre estamos aquí en el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Creo que lo he dicho muchas veces, pero hoy quiero profundizar en esto, de que constantemente estamos pensando en que deberíamos de mejorar nuestra relación con Dios, deberíamos de leer más la Biblia, deberíamos de... Y nada más de pensarlo, híjole, nos da una flojera tremendísima. Yo no sé si a usted le haya pasado, yo estoy seguro que sí, pero a mí sí, ¿sabe? Y todo el tiempo estoy luchando con ese pensamiento en donde digo, híjole hermano, debería. Y cada vez que digo, debería, sin darme cuenta, empiezo a anular las cosas que Dios hizo. Porque, piensa esto, nadie en la Biblia buscó a Dios. Dios los buscó a ellos. Dios los enamoró a ellos. Dios fue y buscó a Abraham. Dios fue y buscó a Moisés. Dios fue y buscó a Enoch. Dios fue y buscó a Noé. Jesús fue y buscó a cada uno de sus discípulos. Jesús fue por las calles y predicó el Evangelio y luego dijo a sus discípulos, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Quiere decir que, si usted y yo conocemos de Cristo, es porque Dios ha tenido a bien y la alcanzamos. Entonces nuestro papel, más que hacer y mejorar, tiene que ver con el hacernos sensibles y permitir. Es decir, cuando nos hacemos sensibles y permitimos, lo imposible se convierte en inevitable. Esa es la fórmula. La fórmula quiere decir, cuando nosotros permitimos y nos hacemos sensibles a la presencia de Dios, cuando nosotros permitimos que Dios haga, cuando nosotros nos permitimos que Dios nos hable y cuando nosotros permitimos que Dios transforme nuestro entendimiento, entonces lo imposible se convierte en inevitable. Nosotros normalmente estamos pensando en que deberíamos de hacer cosas. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que con ese cambio de pensamiento y ese cambio de actitud vamos a desatar el favor de Dios, ahora sí que hacia nuestro favor, en nuestra dirección. Y creemos que es como algún tipo extraño de intercambio. Y no es un intercambio. El reino de los cielos nos fue dado por gracias. Es decir, no lo merecemos y sin embargo lo seguimos teniendo. Sin embargo sigue estando ahí. Sin embargo Dios no se ha rajado. Sin embargo Dios sigue queriendo con y a favor de nosotros. Entonces, yo creo que es importante el que consideremos el hecho de que no es algo que nosotros podamos desatar, es algo que nosotros podemos permitir. Es decir, la fórmula de cómo lograr que Dios se manifieste es permitiendo que Dios actúe en nosotros y haciéndonos sensibles al llamado de Dios. Nada de eso de me tengo que acercar. No, tengo que permitir que Dios actúe en mí. Tengo que permitir que Dios haga cosas buenas en mi vida. Pero solamente eso. Tengo que hacerme sensible a que Dios sigue queriendo hablar conmigo. Tengo que hacerme sensible a que Dios sigue teniendo un plan. Y tengo que hacerme sensible a que Dios ya sabía que yo me iba a equivocar. Que Dios ya sabía que yo iba a pecar. Que Dios ya sabía cuáles serán mis puntos débiles. Y que sin embargo, aquí sigo. Y si sigo con vida, y si sigo disfrutando de la misericordia de la vida todos los días, es porque Dios sigue queriendo cumplir su plan. Hay veces que nos hace falta hacernos sensibles a las cosas del reino de los cielos y necesitamos permitir que Dios haga de las suyas en nosotros. Pero también tenemos que darnos la oportunidad de que sea a su modo y no al nuestro. Y cuando eso suceda, simplemente Dios va a empezar. Perdón que me distraiga. Dios va a empezar a actuar de una manera mucho más dinámica en nosotros. Y Dios va a ser de una manera más tangible y más poderosa, si nosotros se lo permitimos. Así que, queridos amigos, yo creo que tenemos que dejar de estar pensando todo el tiempo en las cosas que deberíamos de hacer y necesitamos relajarnos, separar tiempo, prepararnos y estar dispuestos a que Dios nos hable y llene nuestros oídos de su palabra, de su verdad, de su entendimiento y de su perdón. Yo creo que eso es lo que menos aceptamos, porque todo el tiempo estamos así como que compitiendo por sentirnos dignos. Recibamos el perdón de Dios que nos lo dio en la cruz. Dejemos que Él haga y dejemos de estar nosotros tratando de ganarle a Dios para que no le robemos gloria. Así que, queridos amigos, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, no dejen de visitar las redes sociales de RedCouch.mx y nos vemos aquí en el siguiente devocional, que Dios los siga usando y que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!